La mayoría de las veces, las personas que trabajan aquí en Ríbulis provienen de las mismas comunidades ubicadas en las mismas áreas donde están los campos a los que terminamos proporcionándoles sistemas de riego. Por este motivo, existe una enorme presión para trabajar muy duro para cada uno de esos campos. Simplemente porque los agricultores saben todas las idioteces que nuestros empleados hicieron cuando eran adolescentes y no quieren que nadie se entere.